Vamos a continuar antes de presentarles a Alfredo y su colección de muchachos que le costó mucho saberlos elegir para llegar a alcanzar el éxito deseado y estar triunfando hoy son bien queridos en diferentes partes de Yen, Guatemala, también en los 14 departamentos de El Salvador y muy pronto su gira que se aproxima cada día que pasa Aquí tenemos a Marcela Salazar con su canción, su canción Triángulos Tu olor me penetra, tu mirar me desvela, sangre corre, por mis venas se alimenta Mi cabeza El temor que me acecha envolviendo el alma entera Esa llama que se enciende me quema muy adentro Se despierta el deseo de vivir el sentimiento Paso a paso se consume y te roba el pensamiento Triángulos del destino que devuelve tus caminos El amor es al origen de tus huellas que dejaste tras la puerta Se despierta el deseo de vivir el sentimiento Paso a paso se consume y te roba el pensamiento Fuego llega muy muy adentro y rompe las cadenas Vuelve ahora, vuelve aquí, nunca te alejes de mí Quizá te alejes de mí, nunca te alejes de mí Es tu impulso, una reacción que invade mi corazón Se despierta el deseo de vivir el sentimiento Paso a paso se consume y te roba el pensamiento Paso a paso se consume y te roba el pensamiento Fuego llega muy muy adentro y rompe las cadenas Las cadenas Vuelve ahora, vuelve aquí, nunca te alejes de mí Es tu impulso, una reacción que invade mi corazón Fuego llega muy muy adentro y rompe las cadenas Y ahora vuelve ahora, vuelve aquí, nunca te alejes de mí Es tu impulso, una reacción que invade mi corazón Que invade mi corazón Que invade mi corazón Hoy tenemos precisamente dos videos en estreno Un grupo que está integrado, creo que por tres personas, ¿verdad? Dos caballeros y una chica Sí, me refiero al grupo que nos representó en el festival Oti Ese grupo se llama Matices Entonces vamos a estrenar este video de Matices Esto que se llama Adicto a tu amor En estreno en el programa María del Seis Y también otro estreno que me enviaron desde Estados Unidos Desde Estados Unidos me lo envió el manager La persona que maneja, Álvaro Torres Esto que se llama Estrés Creo que ningún canal, no ha salido ningún canal todavía este video Me lo entregaron hace 15 días este video Entonces hoy lo vamos a ver con Álvaro Torres Estrés Dos videos en estreno Matices, Adicto a tu amor Y con Álvaro Torres Estrés ¡Suscríbete! 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 La, 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 la... Siente mi bien Como, como te amo No lo sientas extraño Yo soy parte de ti Acércate No me dejes solito Vamos, dáme un besito Quiero estar junto a ti Soy adicto a tu amor, soy adicto a tu amor Pero recibo esta adicción que más y más yo voy perdiendo en tu corazón Soy adicto a tu amor, soy adicto a tu amor Pero recibo esta adicción que ya sin ti, ya no puedo vivir Con tus manos yo dibujo mi presente y mi futuro contigo Yo apagaría hasta el sol, siento intenso el movimiento Generado por tu cuerpo y el calor Que me defiende del frío, me defiende del frío, me defiende del frío Si te vi bien, como como te amo, no lo sientas extraño Yo soy parte de ti, acércate, no me dejes solito Vamos, dame un besito, quiero estar junto a ti Soy adicto a tu amor, soy adicto a tu amor Pero recibo esta adicción que más y más yo voy perdiendo en tu corazón Soy adicto a tu amor, soy adicto a tu amor Pero recibo esta adicción que ya sin ti, ya no puedo vivir Vamos ahora a la avenida Bucarino Como lo hemos tenido informado un grupo de personas que providen del estado de Morelos Se manifiestan en estos momentos en ocasiones de la secundaria de Escuela La presencia de la secundaria de Escuela Y el merleico únicamente apropía a uno de los cuatro carriles del eje 1 coniente Una posible alternativa para el norte de Cielo Se han sido primeros días en la secundaria de Escuela Pero sí, también hay dos días en el mes Comune de la secundaria de Escuela En particular, me defiende el medio de la secundaria de Escuela Quien me defiende la secundaria de Escuela